Ya tenemos la etapa cantera 2012 de Alpedrete. Se trata de la presa con queso de cabra y cebolla caramelizada. Tras el recuento de votos realizado la pasada semana, el cuarto concurso, organizado por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alpedrete, ha dado a conocer sus tapas favoritas, las tres favoritas según los consumidores. El premio a la etapa 2012, dotado con 600 euros y trofeo, ha recaído este año en el mesón de Ana, con un bocado a base de presa ibérica con queso de cabra y cebolla caramelizada. Según los propietarios del mesón, durante este mes de julio, la etapa podrá degustarse en el establecimiento para que todas aquellas personas que no pudieran hacerlo durante el concurso puedan probarla ahora, en estos días. En segundo lugar, con un premio de 300 euros y diploma, ha quedado la hamburguesa del restaurante Mimo, que concursaba en esta edición por primera vez, con una hamburguesa con cebolla caramelizada al Pedro Ximénez y mostaza de grano. La tercera etapa más votada, premiada con 100 euros y diploma, ha sido la del asador Pedro, el restaurante que ganó precisamente el año pasado. Y este año ha sorprendido a muchos con un ravioli relleno de rabo de toro con salsa bordalesa. El concurso de la etapa cantera, organizado desde 2009, supone cada año la venta de alrededor de 15.000 tapas, que se traduce en importantes ingresos para los bares y restaurantes que participan, además de la oportunidad de darse a conocer, gracias a la publicidad de este evento gastronómico organizado por el Ayuntamiento de Alpedrete.